¿Por qué andas diciendo que no me quieres? ¿Por qué quieres matar mi corazón? Si te aconsejan tus familiares que no me quieras Te sientes libre, vete con otro, deja mi amor Si te aconsejan tus amiguitas que me abandones Te sientes libre, vete con otro, deja mi amor Buscaré otro amor que no sea como el tuyo traidor Entonces reiré como reíste tú y seré muy feliz sin tu querer Aunque tú digas que por despecho me ves con otra delante de ti Pues te lo juro, por Dios bendito, que nunca jamás me acordaré de ti Buscaré otro amor que no sea como el tuyo traidor Entonces reiré como reíste tú y seré muy feliz sin tu querer Entonces reiré como reiré como reíste tú y seré muy feliz sin tu querer Aunque tú digas que por despecho me ves con otra delante de ti Pues te lo juro, por Dios bendito, que nunca jamás me acordaré de ti Pues te lo juro, por Dios bendito, que nunca jamás me acordaré de ti Pues te lo juro, por Dios bendito